Flash es un personaje de lo más genial, podemos verlo en varias presentaciones y su contraste más radical fue el que tuvo en el principio, ya que tenía un casco y su camiseta roja no obstante, cambió y ahora le vemos con el traje moderno, un traje completo, un traje genial que ha ido cambiando con el paso de las décadas y bueno pues ahora vamos a verlo en una película del 2018 y bastante interesante porque bueno ya tuvimos un cameo de Flash en Batman contra Superman y bueno pues a continuación algunas características de este superhéroe ya que bueno él tiene casi solo un atributo, el cual es hacer todo rápido, es super rápido él puede pues darle la vuelta al mundo en solo un santiamento como lo vimos en Injustice, como lo vimos en bastantes de sus presentaciones como en series de televisión, en películas, en cómics, se puede ver lo grandioso que es este personaje contrastando con Superman, si lo comparamos pues bueno Superman puede hacer muchísimas cosas no obstante Flash con una sola capacidad que es ser super rápido pues es bastante más interesante, digamos, no más que Superman pero sí más que otros superhéroes que no tuvieron el, pues no llaman tanto la atención, eso sí bueno, pero vamos a hablar de Flash Flash nació en 1920 y pico el personaje originalmente y bueno, en 1940 es cuando se empezó a hacer los cómics de DC en donde bueno, era un personaje que salió de una especie de laboratorio en la universidad en donde pues le adquirió sus poderes mediante unos químicos unos gases químicos que pues de alguna manera le llegaron al señor Flash y entonces pues tuvo la capacidad aumentada de su super velocidad y todo esto en otra versión, pues él estaba en otro laboratorio un trueno cae en ese laboratorio y pues los químicos pues se mezclan con este humano y pues este otro Flash más poderoso el cual puede viajar en el tiempo y tal pues bueno, tiene muchísimos más atributos ya que era una versión moderna de Flash después ya pudimos ver diferentes variantes, diferentes presentaciones y bueno, ya en la actualidad ya veremos cómo sale esta nueva versión de Flash en el año 2018 como te decía, ha aparecido en videojuegos pues en distintas presentaciones pero bueno, lo importante es que tenemos un Flash que puede ser pues tan rápido y tan poderoso como él se lo proponga, ¿verdad? y bueno, para hacer un poco gala de astucia de sus propiedades pues bueno, él también tiene sentido del humor ya que pues bueno, ya que hace todo rápido puede hablar muy rápido y pues nadie le entiende y pues esa es una cosa que explota mucho en la historia ya sean pues en los cómics o en las diferentes presentaciones que tenga Flash es una característica del personaje y bueno, pues esta ha sido una breve observación del personaje y aprovechando que pues habrá noticias de él ya que todo mundo sabrá para estos momentos que se estará haciendo una película para el 2018 y bueno, pues esas son las nuevas de hoy que encontramos en la web que Flash, pues Flash tendrá su propia película ya que DC Comics con Warner han decidido realizar pues diferentes historias ahora con este tema de los superhéroes como tal es Suicide Squad Suicide Squad tendrá diferentes cortos o diferentes presentaciones de cada uno de sus personajes personajes villanos que pues bueno, son a la vez los protagonistas ya no más pues la posición del superhéroe que salva al mundo y bueno, también se pueden explotar mucho los villanos ya se nota y bueno, pues eso es bastante mejor que solo tomar la clásica historia del superhéroe y ponerlo y paz ya tienes tu cómic en película pero no que bueno que las cosas están cambiando y que bueno los formatos ya son un poco diferentes porque veremos esa serie de pues de spin-offs o de apariciones para detallar a cada personaje ¿verdad? y bueno pues eso es hasta el momento hasta el momento si tú quieres agregar algo a este tema pues que bueno porque por alguna razón llegaste a este a este video ya sea que estás suscrito a este canal o que alguien te lo compartió y bueno pues ya que lo estás viendo te invito a suscribirte porque hay temas como este en este canal y habrá muchos más así que bueno hasta la próxima y pues si te gusta el video por favor dale like y hasta la próxima muchísimas gracias por tu atención gracias